La resolución 1325 tiene réplicas importantes y tiene réplicas importantes que desde varios expertos en derecho internacional humanitario y en género critican determinadas resoluciones como la 1820, la 1888, la 1889. Yo voy a hablar de la 1820. La 1820 es una resolución que se centra en la violencia sexual en contextos de conflicto armado y tiene cosas importantes y es que prima la prevención frente a la respuesta. Eso ya es importante porque la resolución 1325 prima la respuesta, es decir, frente a estas vulneraciones de derechos humanos, frente a estos despropósitos, ¿qué podemos hacer? Vamos a aplicar esto. La resolución 1820 dice, vamos a intentar prevenir, en vez de dar respuesta a los crímenes que se están cometiendo, vamos a intentar prevenir que esos crímenes no se cometan. Sin embargo, frente a eso, pues, que digamos es la parte positiva que tiene la resolución, como importante es visibilizar la importancia, varga la rendencia que tienen los crímenes de guerra, la violencia sexual en los contextos de conflicto armado. Iba a leer la disposición tercera, pero es un poco larga, os la recomiendo, yo creo que vosotros podéis leerla. Sí que voy a hacer un pequeño matiz de la disposición cuarta porque ha sido un elemento bastante criticado y es porque la disposición cuarta dice, señala que la violación y otra forma de violencia sexual puede constituir un crimen de guerra. Bueno, desde el punto de vista de un buen número de expertos entienden que ese puede socava el derecho internacional humanitario, socava los avances que se han conseguido en materia de preservación del derecho internacional. Entonces, la crítica que se le hace es como que puede. Vuelvo a lo lesivo a que puede ser esa reorientación semántica. Y claro, y también podemos pensar, ¿esa reorientación semántica es fortuita o realmente responde a todo lo que ha estado pasando a determinadas sentencias del Tribunal Internacional Penal? Que ahora vamos a hablar de dos de ellas. Y cómo eso puede sentar, ha puesto demasiado alto el listón y está sentando unas jurisprudencias que tal vez luego no se le va a poder dar respuesta. Pero yo no creo que se puede ser gratuito. O sea, quiero decir, insisto, es importante la semántica, es importante el lenguaje. Porque realmente, ¿cómo va a decir puede cuando esta resolución dice claramente la violencia de género y otras formas de violencia sexual constituyen un crimen de guerra y pueden llegar a constituir un crimen de lesa humanidad? Lo dice claramente, lo dice la resolución 1325 y lo dicen la gran parte del derecho internacional humanitario, la gran parte de las legislaciones y la gran parte de resoluciones que se han hecho en materia de violencia sexual. ¿Cómo es posible que en el año 2008, la resolución 1318-20 del año 2008, aparezca ese puede? ¿Por qué puede aparecer indicadores? Volvemos a los indicadores. ¿Por qué puede aparecer ese puede? Durante los 90, porque claro, esto no es gratuito, realmente los gobiernos no regalan nada, las libertades, los derechos, los hombres y las mujeres, la ciudadanía, los hemos ido conquistando con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con mucha intensidad en el trabajo de todos los días. Si recordamos los años 90, desde el punto de vista de la violencia estructural y de la violencia en el marco de los conflictos armados, fueron realmente salvajes. No fueron los únicos, pero sí fueron los que por primera vez visibilizaron en una televisión los crímenes de guerra que se estaban cometiendo contra las mujeres, las atrocidades, la manera de convertir en campos de batalla los cuerpos de las mujeres, en el mismo instante en el que se estaban cometiendo dos conflictos fundamentales, la guerra en Bosnia y la guerra en Ruanda. La guerra en Bosnia desde el año 2001 hasta el año, perdón, desde el año 91, diciembre del 91, hasta diciembre del 95, cuando se firman los acuerdos de Dayton, y ese terrible abril del 94, cuando estalla la guerra en Ruanda. El saldo, la guerra en Bosnia desde el año, en diciembre del año 91, estalla la guerra y en el año 92, las mujeres de Bosnia y mujeres de Bosnia, mujeres serbias, mujeres croatas, estaban denunciando las violaciones masivas que se estaban cometiendo contra ellas. Sin embargo, la comunidad internacional apenas movió un dedo para evitarla. En el año 94, abril del 94, el mundo entero se quedó sin líneas, se quedó sin habla, se quedó estupefacto cuando vio la atrocidad que se estaba cometiendo en Ruanda. Cuando aquellos datos de 500.000 mujeres violadas salieron a la luz en ese abril del año 94. Y obviamente había que hacer algo, había que hacer algo. Las dimensiones de la tragedia eran tan absolutamente brutales que había que hacer algo. Lamentablemente se tomaron elementos cuantitativos. O sea, cuántas mujeres violadas tenía que haber para que a nivel político la comunidad internacional respondiera como respondió en Beijing, primero, septiembre del 95, donde se condenan los crímenes de guerra como crímenes de lesa humanidad y a los criminales de guerra como que deben de ser enjuiciados. Y después, en el año 2000, con determinadas resoluciones, que, digo, responden a esos crímenes que se estuvieron cometiendo y responden sobre todo a la lucha intensa del movimiento de mujeres reclamando justicia y reparación. Porque la reparación tiene que ver con el enjuiciamiento de los culpables. Mientras no se enjuicien a los culpables, no hay reparación. El viento arrastra el polen y nuestra tierra se sacude de noche en los temblores del parto. Y el verdugo se engaña a sí mismo, contándose la historia de la incapacidad, la historia de la ruina y los escombros. Joven mañana nuestra, cuéntale tú al verdugo cómo son los temblores del parto. Cuéntale cómo nacen las margaritas del dolor de la tierra y cómo se levanta la mañana del claver de la sangre en las heridas. Dentro de esos enjuiciamientos, los tribunales penales internacionales que se crearon para Bosnia y para Ruanda, voy a destacar dos sentencias súper importantes, una de cada uno de los tribunales. En el Tribunal Penal Internacional, para Ruanda, presenta lo que se conoce como el caso Acayesu. El caso Acayesu era un alcalde de una población de Ruanda que curiosamente al principio de la guerra el hombre tuvo gestos de protección hacia la población tuxi, pero en el momento en que pasaron los días y vio cómo se estaban desarrollando los acontecimientos, la respuesta violenta hacia los tuxi fue realmente de unas dimensiones difíciles de entender. De tal manera que cuando se enjuicia a Cayesu, la jueza del Tribunal Penal Internacional, hace una sentencia ejemplar, y no solamente lo condena por violencia, por violación, por violencia sexual, por esclavitud sexual, por tortura, también lo condena por genocidio, porque entiende el tribunal que en esas violaciones intentaban socavar, intentaban acabar con otro pueblo, en este caso con el pueblo tuxi. Claro, esa sentencia pone muy alto el listón, o sea, pensad que estamos hablando de una sentencia por violencia sexual, que no solamente lo condena por violencia, esclavitud sexual, tortura, es que lo condena por crimen de genocidio. Nunca, hasta entonces, se había dado una sentencia de esas características. Y ahora nos volvemos a Ruanda, el caso Focha, el caso Focha fue un caso también muy ejemplar, Focha es una localidad de Bosnia, donde Bosnia se convirtió en un prostíbulo, de mujeres obligadas a prostituirse, de mujeres obligadas a ser esclavas sexuales, de mujeres obligadas a actitudes que están bien detalladas en esa sentencia y en otra sentencia. Se condena, el Tribunal Penal Internacional condena a tres serbios por violación continuada, prostitución forzosa, esclavitud sexual, tortura. Y eso, realmente, uno lo condenan a, de las tres sentencias, la mayor condena son los 28 años de uno de ellos y la menor son de 12 años. Son importantes esas sentencias porque sientan precedentes, porque sientan jurisprudencia, porque dicen, sí, la violencia sexual cometida en contextos de guerra es un crimen de guerra, es un crimen de lesa humanidad y debe de ser enjuiciado como tal. Sin embargo, eso estaba ya clarísimo, nadie se esperaba que la 18-20 marcara ese puede, marcara esa diferencia semántica, tragrediera incluso, contraviniera el propio derecho internacional, humanitario, contraviniera la propia jurisprudencia que parecía que ya estaba súper clara. y y y y y y y